¡Suscríbete al canal! La verdad me parece bastante interesante, me entretiene un rato, no siempre lo he jugado mucho, pero pues nada, está interesante, está interesante. Lo que consiste este modo de juego, no he estado muy informado por completo, pero ¿qué me pasó? Uy, no sé qué me había pasado ahí, me había atorado, no sé qué onda. Lo que consiste este modo de juego, pues es prácticamente quebrarte a todos los enemigos, a todos, a todos, a todos, hay uno por ahí, pero no lo veo, y hay otro por acá. Ok, yo me voy, ¿si lo vieron? Ahí hay uno. A ver, ahí están, nos los quebramos. Consiste en quebrarte a todos, todos, todos los enemigos. Y, a ver, ahí está, me alcanza a quebrar. Déjenme terminar, por favor. Consiste en quebrarte a todos los enemigos o dominar o robarte, algo así, algunas partes. Uy, no sé qué pasó aquí, todavía falta uno, lo tenemos por la espalda. Ahí está, genial. Vean, es quebrarte a todos o robar los archivos, pero no estoy muy seguro de qué sea, solo sé que te tienes que poner en esa zona, esa que está a 33 metros, esperar, te mandan un archivo y creo que tienes que robar tres. Creo que se tiene que robar tres, creo, para poder ganar. Pero lo mejor es quebrarte a todos, o sea, aguantar, resistir, como dice el nombre, resistencia, y después irte a quebrar a los demás. Uy, uy, uy. Uy, ay, no. Me atoré. ¡Me atoré! ¡Ah! ¡Qué mal plan! No sé qué pasó. Por cierto, ya no he jugado mucho con el control, porque a la hora de conectar el Bluetooth, pues, afecta un poco la red Wi-Fi. Entonces, la señal de Wi-Fi, perdón, de Wi-Fi, la afecta, entonces, pues, me da como que lag de conexión. Vean, aquí hay uno que está robando. Llegada de paquete de información, llegó como por allá, así que tiene que ir por él, creo, creo, no estoy seguro. O tiene que ir y regresarlo, o algo así. Vean, aquí está campeando porque sabe que va a venir alguien de mi equipo, que creo que este es del equipo contrario. Perdimos. Perdimos esta, creo, no lo sé. Todavía se puede ganar si el de mi equipo mata ese. O sea, todavía se puede ganar. Sí o sí lo tiene que matar, el de mi equipo. Pero no sé qué pasó ahorita. Vean, ahí está el archivo, este paquetito. Creo que se tienen que recuperar los tres. No estoy muy seguro, la verdad, no lo he jugado así. Ahí hay uno. No sé si es del equipo contrario o es de mi equipo. Pero va para allá. No, está del otro lado. Aquí hay uno. Muerto ahí. Por acá, no. Quién sabe dónde está mi cadáver. Está por ahí. Ya no está el de este equipo. Aquí están. Se juntaron. Ya le ganó. Sí, era de mi equipo el otro. Bueno, no hay problema. No sé qué pasó. Lo tenía en la mira, pero... Puff. Se me atoró como que la... Esta cosa para moverme. Y nada más se movía la cámara. Y eso sí que es bastante feo cada vez que me pasa. Y no sé por qué pasa. Y les comento que he estado jugando sin el control. Así que estoy jugando con el touch. Si no se ven todo eso, porque tengo la visibilidad hasta abajo. Vean, ahí hay uno. Uy, pero qué suerte tuvo ese. Uy, uy, uy. Que me lo ganaron. Uh. Aquí está. Ahí, ¿a dónde vas? Oh, rayos. Oh, rayos. Pensé que me iba a dar. Ahí hay uno. Ahí. ¿A dónde llevas esa granada tú? Ahí va uno. Ahí va uno. Con esta ganamos. Ahí. No, falta otro. Ok, este ya lo vio. Posiblemente se lo quiebren al de mi equipo. O ganamos. Ahí está, genial. Creo que las dos han sido por mí. Creo, no lo sé. Pero está bastante genial. Me gusta un poco esta modalidad. Nada más la he jugado una vez. La vez que se actualizó Modern Combat 5. Que ya tiene bastante. Y ya, solamente. Solo una. Una sola vez. No la entendí mucho. Así que. Vamos a tirar una granada por ahí. Algo tiene que hacer esa granada. Sí, genial. En lo que voy cargando. Ganamos. Oh, genial. Pues estuvo bastante bien. Los niveles, quién sabe qué niveles sean. Simplemente juego. Y ya, le doy. Por los que digan. Es que jugaste contra puro noob. Que jugaste contra puro nivel 3. No lo sé. Yo solamente me metí. Puse resistencia. Y ya. Es lo único que hice. Lo único. No es de que me puse a escoger una partida. Y dije. Ay, esta. Ay, puro noob. Voy a jugar aquí para creerme bien. Pero no. Simplemente. Entro a Modern Combat 5. Le doy. En una partida. Y ya. Lo que venga. Voy a salir de aquí. Simplemente porque yo quiero jugar resistencia en este gameplay. Así que. Voy a jugar solo resistencia. ¿Comprendes, Game Love? No sé por qué rayos. Si me meto a una partida de resistencia. Los jugadores escogen otros modos de juego. A ver, por favor. Si se van a meter a una partida. Que sea de la que. La siguiente. Escojan la de la que se metieron. Por favor. Si no les gusta. Salgan. Si váyanse a otra. Pero no. No entiendo por qué escogieron otras modalidades. Si. Si se supone que escoges resistencia. Vean. Aquí está. Resistencia. Esto lo cambio aquí. Esto. Donde sea. La verdad es que no sé. Qué tenga que ver mucho esto. Porque. Nunca me dan lo que yo escojo. O sea. En los paquetes. Supuestamente. Es para que haya más probabilidades. De que te ganes eso en paquetes. Pero la verdad es que es una estafa. Porque no me he ganado nada de eso. Así que. Bueno. Voy a jugar otra partida de resistencia. A ver qué tal me va aquí. Este mapa es el de calles. Este mapa me gusta mucho. Antes me gustaba el de tejados. Pero. Ha llegado en un punto en el que. En el de tejados. Como que. Todo se nubla. Todo se nubla y no ves mucho. Entonces. Pues. Pues como que está. Medio complicado ese mapa. Pero. Me gusta también. Pero me está empezando a gustar más este. El de calles. Y después de este. El de muelles. Y quizá ahora sí el de tejados. Así en ese orden. El de muelles. Creo que se llama el de muelles. Creo. No estoy muy seguro. O almacenes. No me acuerdo si es almacenes o muelles. Creo que es almacenes. Almacenes. Es cierto. Es almacenes. Me parece. Y bueno. Ese. Ese mapa. Me gusta bastante. No sé en dónde estén en esta partida. No sé en qué parte. Los enemigos aparezcan. Pero creo que me apareció uno ahí. Acá no hay ninguno. Vamos a ver. Se lo quebró al de mi equipo. Bueno. El de mi equipo se quebró a ese. El enemigo. Así que ya estoy viendo más o menos por dónde salen. Pero vean. Aquí se quebraron a uno. Uy. Pensé que se era del equipo contrario. Pero no. Alguien disparó. Pero no. No vi. Si era de mi equipo el que disparó. Pero estos zapadores. En serio. Que ni siquiera. Se mueven. Simplemente esquivan las balas y ni disparan. O sea. No disparan. Simplemente. El arma que tienen en el hombro. Hace todo el trabajo. Por favor. Ese es un robo. En serio. Cochinos zapadores. Tengo que conseguir uno. Digo. Si Modern Combat 5 está. Metiendo jugadores raros. Pues. Uno también debe de luchar contra ellos. No lo creen. Así que. Lo mejor. Es no quejarse. Sino. Atacarlos con sus mismas armas. Así que. Si a alguien le molesta el zapador. Consíganse un zapador. Como sea. Con eventos. Lo que sea. Pero se deben de conseguir los zapadores. Vean. Ese camperito que se pasa ahí. Pero nada. De eso trata. De eso trata este modo de juego. Prácticamente. Medio. Campear. Medio. No digo que campear. Campear. Es medio. Campear. ¿Por qué lo digo medio? Porque. Hay que estar cuidando una base. Hay que ir lentos. Y yo no. Yo. Como que soy muy. Al ataque. Pum pum pum. Vamos. A quebrar a todos. Eso me fallo un poco. Pero. Pues nada. Se puede mejorar. Se puede mejorar todo eso. Y pues espero que les guste esta modalidad. O este gameplay. La verdad es que. A mí me gusta traer mucho. Modern Combat 5. Aunque a veces me estrese. Lo he comentado. Una y. Mil veces. Que me estresa a veces por. El tipo de juego. Más en todos contra todos. Este está como que más relax. Sí. Este está como que más relax. Así que no está tan mal jugarlo. Este sí. Como que desestresa un poco. Perdimos. Gané una y perdí otra. Sí. Y vean. Me fue muy mal. ¿Saben? No. No. No me quebran nadie. Y vean. Escojo resistencia. Y empiezan a escoger otras modalidades. Ya empezaron a escoger VIP. Batalla por equipos. Por favor. Bueno. Pues me parece que el siguiente gameplay. Va a ser de batalla por equipos. Porque al parecer es donde más juegan. Y ya tiene bastante rato. Que no traigo. Batalla por equipos. Así que. Plex. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y la verdad es que esto de modo resistencia. Me. Me agrado. Me agrado esto de modo resistencia. Solo la había jugado una vez. Y con esta vez que jugué. Pues ya serían como 3 o 4. Y una partida antes a esta. Así que fueron como 5 o 6. Como 5 o 6 veces he jugado aquí. Y las 3 o 4 que vieron ahorita. Bueno. Las cantidades que vieron ahorita. Pues son casi todas las que he jugado. Así que no sé mucho de qué vaya este juego. Lo que sí sabía. Es de que. Te tienes que quebrar a todos. Para ganar. O. Hacer cositas con los paquetes. Y todas esas cosas. Así que Plex. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y por cierto. Muchas gracias a todos. Por el apoyo del video anterior. De Modern Combat 5. De que. Pues nada. Que bueno que me comprendieron. Sepan. Sepan. Que yo no soy. Cualquier cosa que les pide. Que sus cuentas. Que para hacer un gameplay. Que para hacer X cosa. Que para hacer yo que sé. Tal, tal, tal. No soy yo. No soy yo. Compréndanlo. No soy yo. Y pues me agrada que. Se den cuenta. Quien si soy yo. Y quien no. Así que pues. Muchas gracias por. Ser conscientes de ello. Y comprenderlo. Más que nada. Así que. Plex. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos. En el siguiente gameplay. Y ahorita pues. No sé qué onda. Con batalla por equipos. Así que. Hasta luego. Y me atoro. Y bye. Vean. Estos aparadores son. Oh. No.